Hola, ¿qué tal amigos aficionados? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando el dichoso coronavirus? El COVID-19 nos tiene prácticamente dados. Por favor, protéjanse, no salgan de casa, traten de eliminar cualquier salida si no es necesario, quédense en casita de veras. Miren, platicando con Enrique Che Reyes, que hoy es directivo del equipo de los Releos de Aguascalientes, me comentaba que precisamente este 28 de octubre, que ya fueron dos años, la representación mexicana del béisbol de la sub-23, o sea, chavos entre los 21 y 23 años, habían jugado el campeonato mundial de béisbol, donde participaron arriba de 20 equipos. El último equipo al que eliminaron fue a Japón, allá en Colombia precisamente, en un juego a 10 entradas, ganando 2 a 1 al equipo mexicano, y solo le conectaron dos hits al gran lanzador mexicano, al jovencito que ganó ese partido. ¿Saben quién es? Es Carlos Morales. ¿Y saben de dónde es? Nativo de Saltillo. Enrique Che Reyes dice que lamenta mucho que el presidente saliente, porque fue en octubre del 2018, ya iba de salir el presidente, llegaba el nuevo, ninguno de los dos los tomaron en cuenta. Hoy han echado la casa por la ventana, que porque Urias, que porque Víctor González con los Dodgers de Los Ángeles, en un campeonato mundial, a través de un país que en forma privada como es Estados Unidos, le llama Serie Mundial, que para mí, en realidad no lo es. Pero bueno, llamémosle así, porque además es un gran béisbol, eso es indiscutible. ¿Pero qué pasa con México? México fue campeón mundial en un evento mucho, muy significativo de jóvenes valores, que llevaron el nombre de México a las alturas, eliminando a Japón en la gran final, dos carreras a una. Carlos Morales, es nativo de Saltillo, en la actualidad es propiedad de los diablos rojos del México. ¿Algo se podría hacer al respecto? ¿Un modesto reconocimiento? Ojalá y este mensaje a quien corresponda le llegue en su mano y lo tomen en cuenta. Recuerden, en salud, Coahuila les da seguridad. Por favor, se los suplico, usen el cubrebocas, de veras. Manténganse en casa, manténganse aislados, denle seguridad a su familia. Yo soy Pepe Monterrey González y estas siguen siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.